y y gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal estoy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo espero que estén pasando bien de pina gente ya estamos en navidad época de compartir época de pasarla bien con la familia con los amigos con los seres cercanos y con los que tú tengas algún lazo afectivo gente en verdad que les deseo que pasen muy buena navidad con las personas que ustedes quieren el vídeo de hoy va a ser sobre las escopetas les voy a dar ya mi opinión definitiva acerca de esa meta pero antes les explico entre los ganadores de los drones yo ya los seleccioné esto es un proceso que tengo que enviar la lista una persona la persona y la revisa revisa que los ganadores en verdad estén en los comentarios de los vídeos que yo hice y luego me dice que la lista es aprobada y luego yo se me envió a otra persona y luego tengo la posibilidad de publicarla así entonces hay que esperarme quizás hoy y mañana para que yo pueda publicar los ganadores y para que tengan eso en mente y no comiencen a decirme dónde están los ganadores gente también necesito que me dejen su opinión en el primer comentario les voy a preguntar qué es lo que ustedes consideran que da más ventaja actualmente en el juego y clase de ventaja pinceladas ventajas a la hora de jugar si ejemplo nivel mk2 del robot nivel de mercado de las armas módulos pasivos premium si como las están y heavy armor kit esos módulos primión los pilotos maximizados si ya sean pilotos legendarios los pilotos normales los que sean los que ustedes opinen allí y el bron con los microcheats en la batalla que les voy a presentar están envueltos algunos personajes jugadores yo realmente no los conozco pero si son de clanes que la gente conoce entonces les aclaro que no es mi intención ofender a nadie ni perjudicar con mis vídeos como ustedes ven yo no manejo un lenguaje tóxico menospreciando las habilidades de nadie ni su desempeño entiendo que en una batalla hay demasiados aspectos que influyen para que tú ganes o tú pierdas si no solamente yo a veces juego súper mal tengo súper lag a veces tengo sueño es me quedaba dormido ayer ayer tuve una batalla contra un clan y no me da cuenta que estaba junto a un clan entonces y por cierto que con un clan también yo entonces a veces pasan esas cosas entonces no se tomen estos vídeos a personal gente no sé ustedes qué piensan actualmente actualmente me he dado cuenta que la gente que tiene hawk y escorpión no están casi jugando en ofensiva de balizas yo pienso que es porque el hawk no es tan efectivo para recuperar una baliza si es efectivo para defenderla así tiene bastante daño por segundo y gracias a sus armas pesadas y pues a su kamehameha pero a la hora de caer en una baliza y liberarla y defenderla que te haga raspado en 23 enemigos consigo que el juego está muy por debajo de un buen desempeño ahora la gente he visto déjenme ustedes los comentarios y también lo han visto la gente le coloca dos escudos eco una vaina loca de verdad que está bien yo no yo no critico porque si te toca hacerlo para que tu juego sirva yo no tengo uno de los míos un poco que yo tengo allí le tengo su escudito en coste entonces pues en esto que utilizan los escudos eco y me he dado cuenta que en este ofensiva de balizas ya la gente no está jugando los que tienen hawk en cambio si juego dominio me consigo todo el mundo tiene hawk todo el mundo tiene escorpión entonces es como que ahorita más liviano jugar ofensiva de balizas el problema de ofensiva de balizas estoy viendo es que te sale gente otra vez con leo gente con lancelo gente con la tacha gente con riefing si me he topado mucha gente con ese inclusive con galahad y gareth me he topado gente con esos hangares y algunos con el mk212 pero igualito no son tan competitivos en este modo de juego si bueno gente mi opinión acerca de que es lo que te da más ventaja y yo consigo que ese mk2 no queda tanta ventaja así en el campo de batalla no te da tanta ventaja porque te pueden atacar desde otro ángulo te pueden atacar dos personas si te da ventaja cuando es un 1 a 1 obviamente si tienes más vida y más daño te va a dar más ventajas pero en mi opinión actualmente lo que da mejor desempeño o da un poco de ventaja en el juego es tener drones y microchips t3 y t4 consejo que es lo que mejor desempeño tiene en este momento lo segundo que les diría es enlace están obviamente que te da bastante bastante ventaja y pues e utilizar alguno que otro módulo activo que no es que te dé ventaja porque todo el mundo puede utilizarlo sí pero si lo mezcla con ciertas habilidades de pilotos te da cierta también ventaja ese sería mi top los drones y los microchips el módulo pasivo y algunas habilidades de piloto con módulo activo sí y si lo mezclas con microchips y todo lo que les dije pues bastante bastante ventaja tienes en esta batalla gente está utilizando tres mercuris había alguien que me etiquetó en facebook no me acuerdo el nombre pero siempre casualmente siempre que me etiqueta esa persona me aparece la notificación en mi facebook porque a veces me etiquetan otras personas y facebook no me avisa entonces bueno la opción es que me etiquetó y había gente diciendo que el mercuris no funciona yo los tengo a nivel chetado gente si los tengo a muy buen nivel porque utilizó microchips t4 y t3 estos días que pasaron utilicé en mi cuenta donde tengo microchips t2 y la diferencia que sentí fue que ya no puedo ir a atacar un titán de frente pero si puedo mantener un muy buen daño y muy buen desempeño atacando distancias medias y cuando hago el asalto porque utilizamos como el robot de asalto como ustedes ven tengo bastante bastante buen desempeño creo que lo más difícil del mercuris es que el hawk tenga anti sigilo y te haga el kamehameha y te destruyan si eso es lo más difícil fíjense acá aquí cometo una locura gente yo a veces comento esas locuras últimamente las estoy cometiendo mucho hay tres titanes acá hay un hawk y yo quería destruir a ese hawk me le lanzo encima así pero bueno digamos que vendí o regalé a mi robot estaba en esta batallita me tuve que haber lanzado hacia la derecha pero bueno me fui por campo abierto y terminé siendo destruido si porque había otro a un mil detrás que me estaba haciendo daño acá me quedo pensando que voy a hacer si miro las balizas no estábamos ganando pero tampoco estábamos perdiendo y veo que mis amigos estaban en ciertas balizas defendiéndolas si había uno casi que apropiándose de la A había uno peleando en la B y yo estaba esperando a ver si los titanes se llegan a la baliza C porque si llegan a la baliza C bueno gente les comento las escopetas o las metralletas si tú tienes metralletas en tu titán yo te diría que te quedes con ellas son muy efectivas son muy buenas las escopetas funcionan muy bien para lo que ustedes van a ver a continuación a 0 a spawn y tener mucho pero mucho ataque yo conté y creo que tienen 14 disparos las escopetas seguidas y luego se van colocando más lenta pero fíjense acá como le bajo la vida a este Arthur el Arthur no estaba totalmente sano ya venía tocado pero bastante bastante efectivas de cerca son las escopetas acá sigo avanzando y a pesar de que estaba recibiendo soporte si por los lados de mis compañeros que nos iba a ser bastante difícil poder conquistar esa baliza o al menos salir de esos Arthur y gracias al Arthur que yo venía con las escopetas pude destruir a estos tres Arthur los Arthur estaban muy tocados estos dos entonces las cosas como son si fuese en estado completamente vivos lo más seguro es que mi titán fuese sido destruido antes de llegar a este punto de la baliza lamentándolo mucho hacen respawn con el Nones y pues el Nones termina de darme la escopeta final para poder destruirme al titán que les aconsejo yo en el Aumene gente ya se los he dicho no coloquen armas de 500 metros si ustedes sienten que cualquiera los está matando con un Hawk bueno no coloquen armas de 500 metros y si ya las tienen y no piensan subir otras armas jueguen muy inteligentemente si se esconden se esconden dispara se esconden para que puedan tener un mejor desempeño en su titán Aumene lo mismo se lo diría con el Nones con el Nones yo le diría que no le coloquen escopetas sino le coloquen metralletas de segunda opción la Ciclón pero también todo depende de tu estilo de juego si vas a utilizar para soporte si vas a utilizar para ataques se vas a utilizar para ambas cosas muy buena opción con los cohetes los misiles le puedes colocar la ruptur que es muy buena opción para el Nones para que tengan un buen desempeño contra los Artur yo estaba pensando que con la meta nueva del Tifon el Nones se va a ver bastante bastante afectado entonces yo lo utilizaría con armas de verdad que con armas de 600 metros ahorita y con las metralletas si con la Ciclón y la metralleta es lo que yo utilizaría el Nones pensando evitar que me paralicen me desactiven y me supriman al titán el Atom sigue siendo muy buena opción gente pero se está viendo bastante opacado en ligas altas por los Minos cuando tienen un mano a mano y están los dos nivel maximizado el Minos tiende a ganar ya que tiene un mejor desempeño si ojo no siempre porque todo también depende de la habilidad del piloto pero estoy hablando de forma general es lo que me he dado cuenta ya que me ha tocado muchas batallas en contra de buenos clanes o jugadores maximizados bueno gente espero que les parezca bastante interesante lo que les estoy diciendo la idea no es que vayan y cambien las metralletas cambien todo para comprarse unas escopetas no esa no es ni idea gente simplemente les estoy diciendo funciona muy bien con el Minos es el mejor desempeño que vas a tener luego le sigue el Arthur y para los otros titanes yo me quedaría con las armas que les dije a 1.600 metros y el Nones 600 metros y 500 con el kit sirven mucho las escopetas pero si juegas ofensiva de balizas bueno ya al final vemos el nivel de los enemigos una gente bastante bastante bien nivelada ahí lo podemos ver gente son del clan Sol un clan bastante competitivo no puedo saber si están todos maximizados porque no tengo acceso a ver su perfil pero bueno ahí podemos ver que son de este clan de mi lado salió gente bastante bastante competitiva también las cosas como son acá salió otro Liga Maestro aquí un Liga Maestro este ya es de mi lado Liga Maestro este también es Liga Maestro y Liga Maestro y luego comienzan los Liga Campeón de mi lado si bueno gente espero que les haya parecido interesante me despido y no se nos olvide que si te gusta el contenido de este canal te puedes suscribir bye bye gente